Los que trafican audios, le traficaron audios a Castañares, a O'Donnell, muchos, a 7K, otros, a Pergolini, y sin embargo están en pacto con los que operaron en el locutorio Córdoba. Cuando se vende la librería más caro, le vende la librería a Distal. El Distal paga y se hacen los otarios y los opas los que pertenecieron y participaron de un accionar conjunto. Y después aparece en el barrio de Flores un sector político con murgas uruguayas. Muchas de las murgas tuvieron hasta discos de murgas con financiación de dinero que ha pasado por la máquina de lavado del PRO y de otros sectores políticos. Lo cual es bastante curioso de vuelta. Por ejemplo, la distribución de premios, de premios que no son solamente el Martín Fierro, sino muchos premios más, premios que se dan en la usina del arte y premios que se dan en un montón de lugares, y que solamente se otorgan a través de pactos. Donde se premia también por ejercer el feminismo falsario, que es sexismo, que no es lo mismo que el feminismo. Confundir el sexismo con el feminismo es una cosa bastante atroz. Por eso es que está la cuestión de la mantis religiosa, de matar al hombre, de usarlo, de eliminarlo, que viene como anillo al dedo para sectores políticos que quieren eliminar a competidores periodísticos y a competidores políticos y a competidores documentales o artísticos que le vengan a arruinar la fiestita de pocos, que se convirtió en fiestita de varios muchos, pero que esos varios muchos siguen excluyendo a la mayoría del pueblo de la fiestita que realizan año tras año y década tras década, pase el gobierno que pase, ¿no? Son todos los prendidos del multipacto, ¿no?